Aquí nació el señor presidente Lenin Moreno, y hoy es el orgullo para nosotros tener un representante como presidente de todo el país ecuatoriano. A orillas del río Napo nace la parroquia Nuevo Rocafuerte, perteneciente al cantón Aguarico de la provincia amazónica de Orellana. En este poblado rodeado de exuberante belleza natural, fue inaugurado un moderno malecón para incentivar el comercio, turismo y desarrollo de la zona. Aquí en este sitio, lleno de amaneceres y atardeceres hermosos, aquí nació. La construcción del malecón incluye un moro de protección conformado por una pantalla de tablestacas metálicas, relleno con material compactado y reforzado con geomallas sintéticas. Adicionalmente, como parte de la obra, se efectuó la prolongación de la calle Velasco Ibarra. Es un proyecto de ingeniería de muchísima especialización. Esta obra significa casi 10 millones de dólares de inversión. Va a ser un gran motor para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Es muy importante porque aporta con la seguridad de nuestros estudiantes. Gracias a esto va a incrementar el asunto turístico. Está demostrando que como buen orientano, está definiendo a su pueblo, donde nació. Es una obra de mucho valor. Viven ustedes en la tierra más linda del mundo y como gobierno, hasta el final de los días, vamos a seguir trabajando por este cantón. Todo lo que necesite Nuevo Rocafuerte, estaremos atentos a cumplirlo.